Bienvenido a nuestro video sobre la longitud del arco usando ecuaciones polares. Si la ecuación polar es diferenciable en el intervalo cercano de alfa a beta, entonces la longitud del gráfico de alfa a beta se da como def integral de alfa a beta de la raíz cuadrada de f de teta al cuadrado, más f' de teta al cuadrado de teta, o podemos reemplazar f de teta con r, y f' de teta con dr de teta. Entonces estas dos ecuaciones son iguales, solo escrito con notación diferente. Esta fórmula se puede derivar usando la fórmula de longitud de arco para ecuaciones paramétricas, pero no nos tomaremos el tiempo para hacerlo en este video. Vamos a seguir adelante y ver un ejemplo. Aquí, determinaremos que la longitud del arco de r es igual a 1 menos datos de seno, ya graficados aquí, en el intervalo de 0 a 2 pi. Por lo tanto, queremos encontrar la longitud del arco de toda esta curva. Sin embargo, si queremos, podemos tomarlo, sin embargo, esta curva tiene simetría, si pudiéramos encontrar la longitud del arco de la mitad de esta curva, y luego duplicarla para encontrar la longitud total del arco. Y sigamos adelante y hagámoslo de esa manera. Así que lo configuraremos para encontrar la longitud del arco desde aquí hasta aquí, y luego multiplicaremos esto por 2. Entonces comenzaremos a integrar aquí. Y luego dejaremos de integrarnos aquí. Entonces, nuestro límite inferior de integración será negativo pi sobre 2, y nuestro límite superior de integración será pi positivo sobre 2. Tenga en cuenta que cuando teta es pi negativo sobre 2, tendríamos 1 menos 1 negativo, por lo que r es igual a 2, por lo que esto corresponde a este punto aquí, y cuando teta es pi sobre 2, tenemos 1 menos 1, que sería 0, por lo que estamos en el polo aquí. Entonces, esta longitud de arco va a ser igual a 2, porque la estamos duplicando, multiplicada por una integral de f de pi negativo sobre 2, pi sobre 2, de la raíz cuadrada de r al cuadrado. Entonces tenemos 1 menos seno seno teta al cuadrado, más de r de teta al cuadrado. Bueno, la derivada de r, con respecto a teta, sería coseno teta negativo. Ajusta eso y todo esto integrado con respecto a teta. Así que sigamos adelante y comencemos simplemente con nuestro radicando. Entonces, si cuadramos esto, tendremos 1 menos 2 seno teta más seno cuadrado teta. Esto será más coseno cuadrado teta. Y tenga en cuenta que tenemos teta al cuadrado más teta más coseno al cuadrado teta, que es igual a 1. Entonces podemos combinar este con este, y tendremos la raíz cuadrada de 2 menos 2 seno seno teta. Copiemos esto a una nueva diapositiva. Ahora no vamos a poder integrar esto en su forma actual. Tendremos que multiplicar y dividir esto por su conjugado. Entonces íbamos a tener la raíz cuadrada de 2 más 2 seno teta. Dividido por la raíz cuadrada de 2 más 2 seno teta. Y si ayuda, podemos poner esto sobre 1. Avancemos y encontremos este producto. El numerador será la raíz cuadrada de 4 menos 4 seno cuadrado teta. Nuestro denominador se mantendrá igual. Sigamos adelante y factorizarnos 4 menos 4 seno cuadrado teta. Observe que tenemos 4 veces la cantidad 1 menos seno cuadrado teta. El 1 menos seno teta cuadrado es el mismo que el coseno cuadrado teta. Entonces nuestro numerador se convierte en la raíz cuadrada de 4 teta cuadrada senoidal, que se simplifica a 2 teta coseno. Entonces nuestro numerador es 2 coseno teta. Nuestro denominador permanece igual. Y ahora deberíamos poder integrar esto usando la sustitución u. Recuerde que la derivada del seno es coseno. Entonces, si te dejamos igual a 2 más 2 seno seno, 9 teta. Entonces la u va a ser igual a 2 coseno de teta. Observe que nuestro integrando contiene 2 coseno teta de teta, por lo que tendremos la raíz cuadrada de u en el denominador. Así que sigamos adelante y escribamos esto en términos de u. Dejaremos de lado los límites de integración en este momento, porque estos son en términos de teta. Y estamos reescribiendo esto en términos de usted. Entonces todo esto se convierte en u, y este será 1 sobre la raíz cuadrada de u, que será lo mismo que u para la mitad de potencia negativa. Avancemos e integremos esto. Tendremos 2 veces u a la mitad dividida por la mitad. Vamos a seguir y convertir esto de nuevo a teta. Entonces, dividir por la mitad es lo mismo que multiplicar por 2, por lo que tendremos 4 veces u por la mitad. Es lo mismo que una raíz cuadrada, y u es 2 más 2 seno seno teta. Y evaluaríamos esto en los límites superior e inferior de integración. Así que sigamos adelante y hagámoslo en la página siguiente. Así que primero reemplazaremos teta con pi sobre 2. Primero reemplazaremos teta con pi sobre 2, por lo que tendremos 2 más, el seno de pi sobre 2 es 1, así que tendremos 2 veces 1, eso será 2, menos 2 más seno de pi negativo sobre 2. Bueno, el seno de pi negativo sobre 2 es 1 negativo, y 2 veces negativo 1 es negativo 2. Entonces vamos a tener 4 veces la raíz cuadrada de 4, menos la raíz cuadrada de 0. Esto nos dará 4 veces 2, que es igual a 8. Así que volvamos a nuestra diapositiva original ahora. Esta es la longitud del arco de esta curva de 0 a 2 pi. Recuerde, cuando configuramos esto, lo duplicamos, por lo que esta es la longitud total del arco de 0 a 2 pi. O toda la curva. De acuerdo, espero que esta explicación haya sido útil. Gracias.